Música Jornada 14 del miércoles de Grita México, apertura 2021 Toluca y Necaxa reparten puntos, 1 a 1 quedó el marcador León cae del local ante los Pumas, 2 goles a 1 Tigres golea a Pachuca, 3 por 0 Empate sin goles entre Xolos y Chivas Actividad de los mexicanos en la UEFA Europa League El Napoli derrotó a Legia de Varsovia, 3 goles a 0 Con Irving Lozano de titular en el estadio Diego Armando Maradona El mexicano fue sustituido al minuto 57 por Víctor Ossimén El Betis y Bayer Leverkusen empataron a 1 en la tercera jornada en el grupo G El mexicano Diego Lainez por fin tuvo minutos en la actual temporada, entrando al 46 Por su parte André Guardado no tuvo minutos en dicho encuentro El game de Bélgica de Gerardo Arteaga cayó de visita ante el West Ham United, 3 goles a 0 Donde el Ed Santos fue titular durante todo el partido El PSB, donde milita Erick Gutiérrez, cayó en Aidobe, 2 goles a 1 ante el Mónaco Gutiérrez se quedó en el banco de suplentes Julio Urias será nominado al Premio Nacional de Deportes La Federación Mexicana de Béisbol dio a conocer que buscarán que el pelotero mexicano Julio Urias sea reconocido por el Premio Nacional de Deportes Diferentes deportistas de diversas disciplinas están nominados este año Entre ellos destacan Edi Reynoso, entrenador de Saúl El Canelo Álvarez Alejandra Orozco, Gabriel Agúndez y Aremi Fuentes, medallistas olímpicas en los Juegos de Tokio 2020 y Diego López Díaz, medallista de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Dicha distinción se entrega al atleta o personalidad del ámbito deportivo que haya tenido actividades notables en el presente año El próximo 20 de noviembre, la premiación y entrega de estímulos será llevada a cabo por el presidente Andrés Manuel López Obrador Para Radio Bemba Veracruz, Carlos Somara, Avecas